Vuelvo a reiterar, estamos muy agradecidos, muy felices de que estén todos acá acompañándonos. Para nosotros es muy importante. No tenemos mucha experiencia en esto, somos totalmente nuevitos. No estábamos tan seguros de lo que íbamos a hacer, pero Hernán nos convenció, él está segurísimo de que vamos a hacer un equipo maravilloso. Y realmente es algo que quiero rescatar. Gracias a esto, yo conocí a un grupo de gente con la cual no tenía ningún tipo de relación y creamos unos lazos maravillosos. Nos divertimos trabajando juntos, todos aportamos nuestras ideas. Y eso es lo que yo creo que puede llevar adelante la ciudad. Que todos escuchamos, que nos respetamos y que todos tenemos muchas, muchas ganas de trabajar. Me parece que el respeto, sobre todo, es muy importante. Y bueno, acá estamos compartiendo esta noche. Nosotros estamos un poco asustados, un poco nerviosos, porque no es lo nuestro. Pero bueno, vamos a estar de ahora en más aprendiendo para que entre todos podamos poner en práctica todas esas buenas ideas de crecimiento que viene trayendo la Unión Cívica Radical desde siempre. Gracias.